Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El plan de Dios se lleva adelante en la vida de hombres y mujeres con sus grandezas y sus egoísmos. Por eso, en esta historia, Salvifica también tuvo su gran lugar el pecado. Sin embargo, este plan de Dios no se frustró. Siempre hubo personas dispuestas a reparar el daño producido por el pecado y reconstruir las relaciones rotas. Qué sanador el rol de Jonathan en toda esta historia, que así podamos también nosotros interceder buscando siempre el bien. Iniciamos nuestra celebración cantando. Con Jesús en el altar, nos ponemos cada día, porque creemos que el amor puede transformar la vida. Cristo nos enseña a hacer granos de trigo en la tierra, que es sembrado con dolor, pero goza en la cosecha. Desde el corazón de Cristo, haremos un mundo nuevo, solos no tiene sentido, no es camino, pero unidos, si lo lograremos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, iniciamos, estamos ya en esta segunda semana del tiempo ordinario. Preparamos nuestro corazón en este caminar hacia la santidad. Por eso, lo primero que hacemos es pedirle perdón al Señor de todos nuestros pecados. Quiere ele y su, Cristo ele y su, Quiere ele y su, Cristo ele y su. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Quiere ele y su, Cristo ele y su, Quiere ele y su, Cristo ele y su. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios todopoderoso y eterno, que con amor gobiernas los cielos y la tierra, escucha paternalmente las súplicas de tu pueblo, y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del primer libro de Samuel Al regresar de la batalla, después que David derrotó al filisteo, las mujeres de todas las ciudades de Israel salían a recibir al rey Saúl cantando y bailando al son jubiloso de tamboriles y triángulos. Y mientras danzaban, las mujeres cantaban a coro, Saúl ha matado a miles y David a decenas de miles. Saúl se puso furioso y muy disgustado por todo aquello, pensó, A David le atribuyen los diez mil y a mí tan solo los mil. Ya no le falta más que la realeza. Y a partir de ese día, Saúl miró con malos ojos a David. Saúl habló a su hijo Jonatán y a todos sus servidores de su proyecto de matar a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, quería mucho a David y lo puso sobre aviso, Diciéndole, Mi padre Saúl intenta matarte, ten mucho cuidado, mañana por la mañana retírate a un lugar oculto y no te dejes ver. Yo saldré y me quedaré junto con mi padre en el campo donde tú estés. Le hablaré de ti, veré qué pasa y te lo comunicaré. Jonatán habló a su padre Saúl en favor de David y le dijo, Que el rey no peque contra su servidor David, ya que él no ha pecado contra ti. Al contrario, sus acciones te reportan grandes beneficios. Él se jugó la vida cuando derrotó al filisteo, y el Señor dio una gran victoria a todo Israel. Si tanto te alegraste al verlo, ¿por qué vas a pecar con sangre inocente, matando a David y sin motivo? Saúl hizo caso a Jonatán y pronunció este juramento. Por la vida del Señor no morirá. Jonatán llamó a David y lo puso al tanto de todo. Luego lo llevó a la presencia de Saúl, y David quedó a su servicio como antes. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. En Dios confío y no temo. En Dios confío y no temo. Ten piedad de mí, Señor, porque me asedian. Todo el día me combaten y me oprimen. Mis enemigos me asedian sin cesar. Son muchos los que combaten contra mí. En Dios confío y no temo. Tú has anotado los pasos de mi destierro. Recoge mis lágrimas en tu odre. ¿Acaso no está todo registrado en tu libro? Mis enemigos retrocederán cuando te invoque. En Dios confío y no temo. Yo sé muy bien que Dios está de mi parte. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Él y ya no temo. ¿Qué pueden hacerme los hombres? En Dios confío y no temo. Debo cumplir, Dios mío, los votos que te hice. Te ofreceré sacrificios de alabanza. En Dios confío y no temo. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marco. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del lago y lo siguió una muchedumbre de Galilea. Al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, de Jerusalén y de Idumea, de la Transjordania, de las cercanías de Tiro y de Sidón. Encargó a sus discípulos que le tuviesen preparada una lancha. No lo fuera a estrujar así la gente. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. Cuando lo veían, hasta los espíritus inmundos se postraban ante él, gritando, tú eres el hijo de Dios. Pero él les prohibía severamente que lo diesen a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos continuando esta lectura maravillosa día a día. Tiempo ordinario, tiempo donde nosotros tenemos que traer a colación y tenemos que traer a la práctica lo que hemos aprendido en los tiempos fuertes del Adviente y de la Navidad. Es decir, si hubo Navidad, si hubo nacimiento de Cristo en nuestro corazón, Cristo que tiene que comenzar a expandirse. La enseñanza del Señor que tiene que comenzar a influenciar en nuestra sociedad, en nuestra vida, en nuestras familias. Dale, Señor, que verá fuerza, ánimo. Hay que escuchar la palabra de Dios, hay que entender lo que Dios nos está pidiendo. No podemos quedarnos anquilosados, no podemos ser los paralíticos, al contrario, no podemos ser los leprosos. Aquí entonces Marco nos va pintando, pero de forma maravillosa. Dice luego, como él curaba a tantas personas, todos los que sufrían de algo, entonces ellos después le agradecen, se le echaban a sus pies. Pero, ¿qué es y qué significa que Jesús les curaba? Y quiere decir que ellos escuchaban lo que Jesús les decía. Y Jesús se retiró a la orilla y la muchedumbre que lo sigue, y entonces dice, al enterarse de las cosas que hacía, mucha gente acudía, de todas partes, y ahí Jesús, ¿qué hacía? Justamente comenzaba a predicarles. Y más aún, le dice, Jesús quiere llegar a todos. ¡Qué lindo que es esto! Porque siempre el copioico lleva, y famoso aveñan de llara, y viene y se le tiran encima. Los trujan todo. Y entonces, alguno me dijo, oye, momba, ese aveñan de llara. Entonces Jesús le dice, che, por favor, dale, ánimo muchachos, prepárenme a una barca, yo me subo ahí, allá, desde arriba, desde la barca les voy a predicar. Pero Jesús quiere llegar a todos. Jesús no quiere ser privatizado. Vendo por aquí. Jesús no quiere ser privatizado. Jesús, entonces, viene para todos. Nuestro apostolado es lo que nos dice nuestro Papa Francisco, salgan a las calles, anuncien el Evangelio, iglesia en salida, fuerza, ánimo pueblo, vamos. Qué grande este Papa Francisco, ¿verdad? Cómo nos anima y cómo nos ayuda, ¿verdad? Para que nosotros también nos quedemos anquilosados. Y por eso dice que él mismo encargó a sus discípulos que le tuvieran preparada una barca, dispuesta, allí, como para que yo, entonces, voy a llegar a todos. Y ahora viene lo más lindo, esta última parte. Como él había curado a muchos, es por eso que la gente viene. La curación no nos referimos hoy, queridos amigos, y no vamos a subrayar solamente del aspecto físico. Muchas veces, lastimosamente, nosotros pensamos, y esto es todo por influencia, ¿verdad?, de la secta, de los protestantes, que te hablan todo de curación, curación, venga, que hay un milagro para usted, venga, que esto, que aquello, todo así, ¿verdad? O sea, un dios taumaturgo, un dios curandero, ¿verdad? O sea, un dios taumaturgo, un dios curandero, ¿verdad?, 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 ¿verdad hay la cururumia, etcétera, etcétera, después sigan más, pues, ¿qué es cosa? Ni te cuento todas las cosas, ¿verdad?, que se hacen, o por lo menos lo que yo escucho, por ahí debe haber más cosas que no habré escuchado, ¿verdad? Bueno, pero aquí entonces, justamente, miren qué importante esto que Jesús está haciendo, como Él curaba a todos, y entonces viene la gente y como que le quieren privatizarse, le echan encima, entonces, aquí viene la realidad del porqué, queridos hermanos, Jesús, que les dice, atención, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es escuchar la palabra de Dios, entender lo que el Señor nos está diciendo, hacer que sea parte de nuestra vida, hacer que sea parte de nuestra manera de pensar, y desde ahí entonces, esa presencia de un Dios, que está en medio de nosotros o que está en nuestra vida, en nuestra forma de actuar, ciertamente que nos libera. Y entonces, aquí incluso aparece una frase muy interesante, cuando los malos espíritus le veían a Jesús, se postraban ante Él, gritando, tú eres el Hijo de Dios, pero Él les prohibía severamente que le dieran a conocer. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque cuando nosotros estamos en el mal camino, y nos damos cuenta de que se te está exigiendo hacer el bien, ¿qué es lo que nos damos cuenta? Y nos damos cuenta que somos nosotros los que estamos en el mal. O sea, los malos espíritus se dan cuenta de que este es Jesús, porque Jesús les pide y les dicen, Y entonces, por eso aquí, los malos espíritus indicatóis no soportan el Evangelio de Jesús. Y entonces, por eso dicen, tú eres el Hijo de Dios. Pero esta es en una forma no positiva que están diciendo, no, es hasta en una forma de quejumbrosa. ¿Qué quieres en medio de nosotros? Decía en otra oportunidad. Te jogo, ay, doy potaire yugo, ave. Y eso es lo que pasa con tantos de nosotros, ¿verdad? Cuando predicamos la palabra de Dios, pero cuando estamos en el camino del mal, da ya es yase, doro es yase, da y potaire yugo, ave. Pero Jesús, por otra parte, también, les prohibía severamente que le diesen a conocer. ¿Saben por qué? Porque Jesús nos quiere pasar como un curandero. Jesús no quiere que nadie de nosotros se acerque a Él simplemente por una cuestión mágica. Jesús lo que quiere es que nosotros nos acerquemos porque estamos convencidos que Él nos va a librar, que Él nos va a purificar, que Él nos va a liberar, pero sobre todo porque nosotros vamos a asumir una responsabilidad en el camino del Señor. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Por nuestra iglesia, para que difunda la semilla del reino con entusiasmo y con profundo sentimiento de amor, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por nuestros jóvenes, para que estén disponibles para escuchar la voz de Dios y a responder conforme al Evangelio, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por las familias, para que fomenten la fraternidad y nunca vivan en la desconfianza, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por todos nosotros, para que siempre hagamos presente entre nosotros el reino de Dios, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Padre de bondad, escucha estas intenciones y oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Sobre tu altar, lo más preciado, Señor. Sobre tu altar, mi Padre divino de amor. Sobre tu altar, mi vida entera. Mi pasado, te lo doy. Mi presente, con todo mi amor y mi futuro. Sobre tu altar, lo pongo en tus manos. Sobre tu altar, te dejo mi corazón. Sobre tu altar, te dejo mi voluntad. Sobre tu altar, mi vida entera. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino. Fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Concédenos, Señor, participar dignamente en esta Eucaristía, porque cada vez que celebramos el memorial del sacrificio de tu Hijo, se lleva a cabo la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro. Santo, 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 santo el Señor es Dios del Universo. Santo, 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 santo el Señor es Dios del Universo. El cielo y la tierra están llenos de ti. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana lo alto del cielo. Oh, sana, oh, sana lo alto del cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. ¡Hosana, hosana, lo alto del cielo! ¡Santo, santo, santo el Señor es Dios del universo! ¡Santo, santo, santo el Señor es Dios del universo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo ¡Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes! Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo ¡Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre! ¡Sangré la alianza nueva y eterna que será ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados! ¡Hagan esto en conmemoración mía! ¡Hagan esto en conmemoración mía! Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios. Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él a ti Dios Padre Unipotente en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos Señor de todos los males, concedenos la paz en nuestros días, para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, que vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Sienta a tu rebaño, Jesucristo, te adoramos. Oración final. Infúndenos, Señor, el espíritu de tu caridad, para que alimentados del mismo pan del cielo, permanezcamos siempre unidos por el mismo amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Temos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Amén.